Hola Géminis, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 17 de junio de 2019 y como todos los lunes ya sabes que tienes disponible nuestro horóscopo semanal en nuestro canal secundario. Si no sabes cómo llegar hasta ese canal secundario te dejo un enlace de acceso directo abajo en la caja de descripción de este vídeo. Ya sabes que allí te incluyo los números de la suerte y la abundancia para esta semana. Pero antes de ello vamos con tu predicción para hoy y es que este lunes te envuelve una onda de precipitación y tiendes a estar algo inquieto o inquieta o con cierto nivel de tensión. Debido a los movimientos cósmicos que están sucediendo en tu signo hoy te encuentras en un tono un poquitín ansioso o ansiosa. Vas a querer terminar cosas enseguida, hacer trabajos demasiado a prisa, encontrar soluciones y respuestas inmediatas. Así que respira hondo Géminis y ármate de paciencia. Hay muchas oportunidades para ti y las noticias en general son buenas pero no te dejes llevar por la ansiedad ni por el querer hacerlo todo ya de ya de ya que no tienen nada que ver con la naturaleza armoniosa de tu signo. Fíjate eres un signo muy activado de por sí, eres un signo con mucha energía de forma natural en la vida pero hoy el consejo es que calmes. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud la energía planetaria que se mueve en tu horizonte astrológico puede causarte algunos trastornos menores de salud asociados con la alimentación así que limita la cantidad de azúcares, harinas y bebidas azucaradas que debes porque te causan bastante daño y no te benefician en nada. Es como se suele decir ¿no? Que el azúcar suelen decir los entendidos que es como el asesino silencioso porque no te vas dando cuenta y no solo crea adicción sino que también va empeorando algunas cosas. En cuanto al trabajo concentra tu interés principal en tus áreas laborales y haz caso omiso a lo que otros puedan estar haciendo pues tus observaciones no van a ser del todo apreciadas y perderías tu tiempo el cual es mejor que lo emplees en tu mejoramiento personal. Conclusión hoy no es un buen día en tu trabajo para intentar convencer a nadie de nada porque probablemente puedas meter un poquito en la pata ya sea hablando algo improcedente o algo por el estilo así que hoy ver oír y callar. En el ámbito económico tal vez haya dinero en el azar y sería interesante que exploraras la posibilidad de un juego, un concurso, una rifa o una competencia donde puedas ganar dinero en una ruleta o en un casino. Estás en un momento de fortuna con la acción de Venus y sobre todo te puede proporcionar elegancia a la hora de jugar no desde una forma obsesiva sino desde una forma racional. Y en cuanto al amor el amor tiene caras nuevas así quédate preparando para encuentros de alto contenido sentimental. Si ya tienes pareja estable esa cara es simbólica no es que vayas a cambiar de pareja ni mucho menos sino que como nunca se termina de conocer a las personas del todo vas a seguir conociendo actitudes positivas de esa persona que te enamoró en su día y que va a seguir haciéndolo siempre hasta que vosotros queráis. De todas formas esta etapa está llegando y trae consigo una renovación de tu mundo emocional y algo insólito cambia la opinión que te habías formado de cierta persona pero como te digo en positivo. Si estás soltero o soltera desde hoy en estos próximos días te pondrás en el camino de la reestructuración sentimental donde el amor brillará en tu vida como has estado esperando. Para el ámbito energético hoy tu energía es moderada subiendo durante el día hoy vas a tener un día maravilloso de ascenso quizás por la mañana te notes más profundo como más calma y por la tarde noche ya notes una energía más subida. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la forma justa y siempre equilibrada que caracteriza tu signo no olvides tu dualidad y si obtienes el punto medio obtienes el equilibrio. En negativo cuidado con perder tu tiempo con personas que son desconsideradas en algunos ámbitos y no olvides que a veces la gente más desconsiderada no tiene por qué ser la más mal educada porque a veces la gente va de guay va de súper amiguis pero luego te cuelan la puñalada por detrás. Cuidado también con dejarte llevar por impulsos excesivamente emocionales a la hora de tomar decisiones no olvides lo que te he dicho antes en el trabajo hoy es mejor no meterse en cuestiones que no nos piden consejo. En cuanto al aspecto de los estudiantes hoy como estudiante tienes un día genial porque hoy vas a poder entender a la perfección el sentido de las cosas y esto muy poca gente llega a esa conclusión así que hoy es un excelente día para que vuelvas a revisar asuntos anteriores que quizás te costaba entender o comprender y vas a poder hacerlo perfectísimamente bien. Y en cuanto a las compatibilidades hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar con personas del signo de Aries. Hoy con Aries fluye mucho la energía poderosa positiva la iniciativa el liderazgo la acción directa. En segundo lugar con personas del signo de Leo. Hoy con Leo fluyen mucho las ideas productivas el liderazgo también la actitud potente porque son tanto Aries como Leo signos de fuego signos de poder así que te pueden ayudar a mejorar lo que tengas. Y en tercer lugar con personas del signo de acuario. Hoy con acuario tienes un día muy espiritual por ejemplo si necesitas un consejo de vida o estás en un punto en el que necesitas que alguien te dé un consejo vital importante acuario te puede ayudar. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más disfruta de tu excelente día. Hasta mañana Géminis.